Toda una actriz de novela Se ve tranquilita pero es pura candela Esa piel de canela me rosa el pantalón Y me pone en tensión Ponte triple X, anda Me está matando la curiosidad Quiero ver que ahí bajo esa falda Ponte en posición que quiero darte Ponte triple X, anda Me está matando la curiosidad Quiero ver que ahí bajo esa falda Ponte en posición que quiero darte Buri grande y cintura aviónica La máquina aprende a todo lo que da Carita inocente, pa' que tú pienses que ella es diferente Pero conmigo se pone indecente y se viene Crazy loca Se pegó y abajo no trajo na' Descarada nena mala solita se toca Ella sigue con el choca-choca Dale ma' Vente y ponte así, dale así Suavecí para mí Sabes que esta noche no se vino a dormir Voy mami, estoy pa' ti Hoy no sales de aquí No te hagas la santa que te voy a partir Ponte triple X, anda Me está matando la curiosidad Quiero ver que ahí bajo esa falda Ponte en posición que quiero darte Ponte triple X, anda Me está matando la curiosidad Quiero ver que ahí bajo esa falda Ponte en posición que quiero darte Hoy vino suerte y soltera Hoy vino suerte y soltera Hace lo que quiera Salió sola pa' la carretera Bailando la pillé Lo juro con la mano en la pared Bien dura de la cabeza a los pies Vente y ponte así, dale así Suavecí para mí Sabes que esta noche no se vino a dormir Voy mami, estoy pa' ti Hoy no sales de aquí No te hagas la santa que te voy a partir Ponte triple X, anda Me está matando la curiosidad Quiero ver que ahí bajo esa falda Ponte en posición que quiero darte Ponte triple X, anda Me está matando la curiosidad Quiero ver que ahí bajo esa falda Ponte en posición que quiero darte Toda una actriz de novela Se ve tranquilita pero es pura candela Esa piel de canela me rosa el pantalón Y me pone en tensión Tu perreo intenso hasta abajo Chill J. Chris Dímelo baby Puta pa' que te una brillaca Tu una brillaca